No hay duda de que estos son los cuatro modelos más comunes de Adidas Superstar, pero para no hacerla de emoción, haré un 4 en 1 de combinaciones solo para la parte inferior con ropa casual y con ropa deportiva, para que veas como lucen puestos en comparativa unos contra otros. Regreso con un review final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sígueme en mis demás redes sociales. Aquí puedes ver la liga a cada una de ellas y además en la descripción de este video está también el link a cada una de ellas. De paso, apóyame en mi canal Gamer El Jericayo donde iré subiendo gameplays de distintos juegos. Por supuesto, ayúdame en ese canal Sneaker Review con tu suscripción y además activa la campanita para que no te pierdas las notificaciones de mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.